¿Cómo recuperar fotos borradas de la papelera de Google Fotos? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, primero ingresarás a Google Fotos desde tu dispositivo. Ahora eliminaré una de las fotos para mostrarte cómo recuperarla. Iremos a Borrar. Ahora irás a Colecciones en la parte inferior, irás a Papelera y como ves aquí aparecerán los elementos que has eliminado. Debes tener en cuenta que si eliminas un elemento que tiene una copia de seguridad en Google Fotos aparecerá en esta sección. Si ese video o foto no tiene una copia de seguridad en Google Fotos no podrás encontrarla en la sección de Papelera de Google Fotos. Así que deberás encontrarlo directamente en el dispositivo donde capturaste el video o foto. Ahora para recuperarla simplemente seleccionarás la foto dejándola presionada e irás a restablecer en la parte inferior derecha. Irás a restablecer nuevamente y ahora la foto aparecerá nuevamente en la sección de Fotos. Y de esta sencilla forma podrás recuperar fotos borradas de la papelera de Google Fotos. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.